Muy buenas, saludos culés, ¿qué tal estamos? Mirad esta imagen. Messi vuelve a sorreír. Primer entrenamiento del crack argentino en grupo y ya se está viendo por fin que Messi poco a poco se le está yendo la tristeza y sobre todo el cabreo. Yo ya dije que Messi pronto va a volver a estar feliz en el Barcelona y nos va a dar muchísimo esta temporada y las que vienen porque insisto que Messi va a renovar por el Barcelona y va a acabar su carrera en el Club Blaugrana. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. El Barcelona tiene un gran dilema en estos momentos. Quiere reforzar el equipo para la próxima temporada y sobre todo quiere reforzar una posición que flaquea bastante. El centro del campo pero defensivo. Como sabemos, Sergio Busquets está ya casi al final de su carrera y su rendimiento ha bajado muchísimo. De hecho, como ya anunció Ronald Koeman, no va a ser titular la próxima temporada. Frenkie de Jong será su sucesor, pero Ronald Koeman juega con doble pivote. Es decir, que Frenkie de Jong va a estar acompañado por otro jugador. El dilema del Barça es quién va a fichar. Hay dos jugadores ahora mismo que están en la recámara. El primero es Thiago, que a este perfil le gusta muchísimo al club. Y el otro es Vignaldum, que gusta más al entrenador. Atención a esta noticia de última hora. Una fuente británica muy importante acaba de confirmar que el fichaje de Vignaldum por el Barcelona está prácticamente hecho. Y la misma fuente revela la operación. La operación final del fichaje de Vignaldum por el Barça va a ser la siguiente. 15 millones de euros más 5 en variables. Y el crack holandés firmará por el Barcelona durante las tres próximas temporadas con opción a otra. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos cunes. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.